¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos. Soy Rodrigo de Buen, de la Dirección General del Deporte Universitario, en esta serie de Aprende un Deporte, el tercer programa de esta serie, dedicada a que todos nuestros amigos conozcan la historia y un repaso histórico, anecdótico del deporte de su preferencia. El día de hoy estaremos hablando de la disciplina deportiva de voleibol, tanto voleibol de sala como voleibol de playa. Y para ello me acompaña esta tarde en la conducción de esta emisión mi amigo y compañero Luis Bolaños, de la Dirección de Deporte Representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Muy buenas noches. Aprovecho para felicitarte. Feliz cumpleaños. Gracias por acompañarnos y hacer el esfuerzo. Gracias. Muchas gracias, Luis. Con mucho gusto. Igual a todos los que nos acompañan hoy, nuestro apreciable auditorio y nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Gracias. Y paso rápidamente a presentar a nuestros tres invitados del día de hoy. Nos acompaña el ingeniero Juan Manuel Zaragoza Rodríguez. Él es ingeniero mecánico eléctrico por la FESCO Autitlán. Árbitro con gafete internacional de voleibol desde el año de 1983. Ha estado presente en dos universidades, en siete campeonatos norseca, juveniles y de mayores, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos, cinco campeonatos mundiales y diez años participando en la Liga Mundial, entre otras cosas. Ingeniero Juan Manuel Zaragoza, bienvenido. Buenas tardes. Su micrófono, ingeniero. Yo, yo se lo activo, yo se lo activo. No, no, escuchamos. Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Y en un instante más iniciamos la charla con usted. Me da mucho gusto también presentar a mi amigo, el entrenador Sergio Hernández Herrera. Él es licenciado en psicología por la UNAM, diplomado como entrenador en la UNAM, titulado en tres años en la Escuela de Entrenadores de la UNAM, diplomado por supuesto en voleibol en la Universidad de Tsukuba en Japón, instructor de entrenadores por parte de la Federación Mexicana de Voleibol, y bueno, pues dentro de muchos de los logros que ha tenido nuestro buen amigo Sergio Hernández, ha sido los primeros lugares conseguidos en universidades nacionales en los años 90, 91, 92, 94, 96, 97 y 2003, así como dos terceros lugares en 2014 y 2018, todos ellos representando a la Universidad Nacional Autónoma de México, ha estado en mundiales en 1981, en universidades mundiales en el 79, aquí en México, en el 81, el 83, el 85 y el 87, así como entrenador principal en universidades mundiales en 1995, 97, 2002 y 2011. Sergio Hernández, bienvenido, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches compañeros, muchas gracias Rodrigo, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias Sergio, y también me da muchísimo gusto saludar a Víctor Montesfal, el profesor Víctor Montesfal, él es licenciado en pedagogía, diplomado en entrenamiento deportivo por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del CCS, conductor acreditado para impartir cursos de CICSED en la especialidad del voleibol, entrenador en jefe del representativo de voleibol de playa en la rama femenil dentro de la UNAM desde el año 2000 y a la fecha, ha estado en distintas participaciones en olimpiadas nacionales, así como en universidades nacionales. Víctor, bienvenido, buenas noches, me da mucho gusto saludarte. Gracias Rodrigo. Bien, pues sin más preámbulo, vamos precisamente con el ingeniero Juan Manuel Zaragoza para dar inicio a esta charla, recuerden el tema es aprende un deporte y arrancamos con usted ingeniero, ¿cómo y dónde nace el voleibol como lo conocemos? Bueno, el voleibol tuvo sus orígenes en Massachusetts, el profesor Williams Morgan, que era director de deportes de la White, vio que tenía muchos alumnos que eran ejecutivos, gente de mayor edad y todo eso, y que no se adaptaban fácilmente al básquetbol, que se había iniciado un año antes ahí mismo, y entonces él pensó en un deporte para ellos. Y se le ocurrió utilizar la red de tenis, crear una cancha, ahí usándola de básquetbol, y probó primero con el balón de básquetbol y vio que era muy pesado, después con la pura cámara y era muy ligero, y le encargó que diseñara el balón a la compañía Spardy. Originalmente el juego se llamó Minonet. La red la colocó a dos metros de altura, y desde su origen hasta la fecha de hoy, el fundamento principal del voleibol es manejarlo con las manos, con las yemas de los dedos, y pasarlo a la otra cancha, evitando que el balón caiga al suelo. En sus orígenes el número de participantes era ilimitado, podía participar todos, muchos jugadores de un lado, muchos jugadores del otro, y era pasarla de un lado para otro. Ese fue su origen. Al año siguiente, como empezó a tener éxito y empezó a tener un gran auge, hubo una reunión de todos los profesores de deportes de la White, y el profesor Alfred Halstatt lo nombró voleibol. Él fue el que realmente le puso el nombre de voleibol. En sus orígenes, las reglas que originaron, tuvo muy pocas reglas, fueron diez. Fueron diez reglas, nada más las que tuvo, y se jugaba en un espacio de 15 metros de largo, por 750 metros de ancho. Hacia 1912 se introduce el concepto de la rotación, de que vayan rotando los jugadores. se introduce la línea central, de que ya no la pueden pisar, y va evolucionando el voleibol. Va teniendo mucho éxito, y hacia los años de... que en 1912 se introduce por primera vez hacia Canadá, el ejército toma el voleibol como uno de los deportes recreativos para sus soldados, y ellos son los que lo llevan a todo el mundo. Nos regresamos a esta. A esta. Sí, ahí. Ahora. Ahí lo empiezan a llevar hacia todo el mundo. En los años de 1917, un grupo de profesores de La White de México van a tomar unos cursos a La White de Massachusetts, y el profesor Oscar Castillo introduce el voleibol en Monterrey. Lo mismo hace Enrique C. Aguirre hacia el Distrito Federal. Y el profesor León... Leóncio Ochoa promueve el desarrollo del voleibol en la Escuela Nacional Preparatoria Número 1, donde se empieza a jugar en 1920. En 1921, tanto en la White como en la Escuela Nacional Preparatoria, se efectúan los primeros torneos de voleibol en la Liga Atlética Interescolar. Quiere decir que el voleibol realmente en México tuvo sus orígenes en la universidad y en el ámbito estudiantil. Excelente. Hacia 1928, la Secretaría de Educación Pública adopta el voleibol como un deporte y lo promueve para que se difunda a nivel nacional por todas las escuelas. Y esto va haciendo que el voleibol se practique en todo el país. Hacia 1929 se ven los primeros resultados de este plan nacional de divulgación del voleibol al verificarse la gran competencia nacional de atletismo y deportes para seleccionar a los deportistas que iban a ir a representar a México en los segundos Juegos Centroamericanos del Caribe en La Habana, Cuba. Esta competencia se realiza en México en el Distrito Federal entonces será Distrito Federal en el primer campeonato nacional varonil donde participan 17 equipos resultando campeón Nuevo León. Al año siguiente México obtiene el primer lugar la medalla de oro en los segundos Juegos Centroamericanos realizados en La Habana, Cuba. Ya hacia 1935 obtiene la primer medalla de oro en la rama femenil en los terceros Juegos Centroamericanos y del Caribe realizados en El Salvador. Hacia 1941 se efectuó el primer campeonato nacional femenil con sede en el Distrito Federal el Congreso Nacional de Vóleybol elige como presidente de la federación al doctor profesor Amado López Castillo que es el fundador de la Federación Mexicana de Vóleybol. Hacia 1955 el Vóleybol alcanza su máximo rendimiento internacional al participar por primera vez en los segundos Juegos Panamericanos ganando medalla de oro en la rama femenil y plata en la varonil con los equipos de Jalisco y el Distrito Federal. Ya para 1962 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Kingston México obtiene la medalla de oro en la rama varonil en 1968 se realiza la novena Olimpiada en México y se obtiene noveno y décimo lugares en femenil y varonil ya en 1969 un presidente que teníamos de la Federación Mexicana empieza a hacer promoción y empieza a crear la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe y Rubén Acosta resulta ser el primer presidente de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe y ya en 1970 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe celebrados en Panamá México recupera la corona centroamericana venciendo al poderoso equipo ya de Cuba y México acude por primera vez a unos campeonatos mundiales en Sofía, Bulgaria en donde gana la sede de los octavos campeonatos mundiales de voleibol masculino y femeninos que se celebrarán en México en 1974 en 1971 México obtiene el primer lugar en el segundo torneo norseca en La Habana, Cuba ganando por última vez al equipo cubano en 1972 el equipo femenil de la ex Unión Soviética que venía con la estrella de ellas de ellos y que hasta ese momento se consideraba la mejor voleibolista del mundo Ana Rizkal Ina Rizkal fue vencido ese equipo de Rusia por el equipo mexicano en un juego de exhibición que se realizó en Toluca en cinco sets en 1974 como ya había comentado se efectúan los juegos los octavos juegos mundiales que tuvieron como sede la Ciudad de México Puebla Toluca Guadalajara Pijuana y Monterrey obteniendo nueve lugar en femenil y décimo lugar en masculino en este año se realizan los primeros torneos norseca juveniles participando jóvenes menores a 20 años y México obtiene el primer lugar en ambas ramas y se realizan nuevamente estos torneos en la Ciudad de Tampico y Victoria Tamaulipas donde México obtiene el primer lugar femenil y el segundo varonil para 1977 acude México al primer campeonato mundial juvenil en Brasil obteniendo cuarto lugar varonil y sexto femenil como podemos ver hasta estos días hasta estas fechas los equipos mexicanos estuvieron siempre dentro de los primeros lugares después tuvimos algunos entrenadores que elevaron la pelota y la elevaron tanto que decía Rubén Acosta seguimos mareados los entrenadores mexicanos un profesor de la universidad ellos participaron y hicieron del voleibol un juego muy rápido jugando rápido el profesor Sousa que era el que dirigía el equipo de la universidad incluso entrenaba a sus muchachos con cronómetro en la mano para estar asegurándose de que se estuviera jugando a buena velocidad los japoneses vinieron lo observaron y se llevaron toda la técnica toda la estrategia y desde entonces los japoneses han dominado ese tipo de juego mientras nosotros hemos estado utilizando la fuerza y hemos estado utilizando juego un poco más alto oiga ingeniero y a lo largo en esta rica historia que nos está contando y bueno pues ya la evolución que ha tenido este deporte desde sus inicios en el siglo pues 19 en los 1800 ya estamos en el siglo 21 desde su punto de vista y aprovechando su condición de árbitro internacional ¿qué evolución han tenido las reglas a lo largo del tiempo ingeniero? La evolución de las reglas ha sido muy importante para ir marcando el rumbo del juego alguien que conocí decía que hay que conocer las reglas aprenderlas bien jugar con ellas y ganar con ellas en la medida que han ido cambiando las reglas al principio no se remataba será todo pasarlo con las yemas de los dedos pero más o menos por los años de 1930 en Europa empieza a aparecer el remate y poco después por acciones de la defensa empieza a aparecer el bloqueo individual y se consolida el bloqueo por parejas o colectivo y hacia 1930 31 más o menos en los juegos europeos a partir de estos momentos la evolución del voleibol ha sido buscar un balance entre las defensas y los ataques hay que estar siempre hay que el ataque siempre ha predominado sobre las defensas y entonces las reglas se han venido modificando para ir tratando de buscar un balance entre estos dos elementos del juego se incorpora originalmente como decía yo la rotación se jugaba por parejas un acomodador un atacante pero eso no es parte de la regla sino de la estrategia de los entrenadores dentro de las reglas se pone el saque que era un saque nada más con un intento posteriormente se quita el intento y se aumenta el tiempo para que el jugador pueda sacar a ocho puntos dentro de los ataques como decía pues la cancha mide nueve metros de anchos y se ponen bandas laterales sobre la red que marcaban que era el mismo espacio de nueve metros dentro de la red para que por dentro de ella se fuera atacando después se colocan unas antenas son unas varillas de un centímetro de diámetro y de un ochenta de alto y originalmente se colocan a veinte centímetros de las de las bandas laterales esto es porque este es el diámetro que tiene el balón entonces para que se fuera viendo pero los ataques seguían siendo muy fuertes por las bandas y entonces las antenas se van justo al final de las de las bandas laterales para delimitar correctamente el espacio de juego después se le permite al jugador tocar anteriormente nada más lo podía tocar el balón de la cintura hacia arriba después se le permite que el balón pueda ser tocado hasta con las rodillas y posteriormente puede ser tocado el balón con todo el cuerpo con los pies con cualquier parte del cuerpo como decía yo en el balance de las de esto últimamente se ha introducido el jugador libero un jugador especialista en la defensa este jugador libero su única función es apoyar en la defensa y estar contrarrestando los ataques tan fuertes porque los jugadores generalmente los jugadores centro de los equipos son jugadores muy altos y no todos los jugadores son tan hábiles en todas las partes estos jugadores tenían muchas dificultades para estar defendiendo entonces son principalmente los que están siendo sustituidos por el jugador libero y con esto proporcionan una mayor defensa y el juego está más balanceado porque recordemos que una de las cosas que a la gente le emociona mucho es ver que haya un intercambio continuo de jugadas y que el balón no caiga y que se mantenga el mayor tiempo el balón en el aire oiga ingeniero y en ese sentido perdón que lo interrumpa en ese sentido me imagino que abonó a la espectacularidad ya de por sí de este deporte al dinamismo con esto último que usted acaba de señalar de que los puntos sean largos sean disputados este los remates y como como este el rival logra fildear o contestar eso y hemos visto en transmisiones de televisión los recursos que llegan a utilizar algunos jugadores con esto que usted señalaba hace un momento de incluso el uso del pie entonces poder llegar a bolas que a lo mejor antes lanzándose por ella para pegarle con el brazo no sería posible y de repente vemos acrobacias o remates dignos de un futbolista en una rescatada eso lo hace más espectacular este deporte si lo hace más espectacular y una de las cosas que también hizo que el juego fuera más espectacular es cuando se introduce el rally point o sea todos los puntos cuentan originalmente nada más se utilizó en el quinto set como type break como muerte súbita y viendo que este set era el que más disfrutaba todo el mundo se introdujo para que se jugaran así todos los sets en el que todos los puntos cuentan anteriormente para poder obtener un punto había que tener el saque y entonces cuando lo perdían había cambio tengo el saque y puedo hacer un punto cuando se introduce esto todos los puntos cuentan todos los puntos van contando y esto hace que le dé una mayor espectacularidad y un mayor dinamismo al juego también el reglamento ya permitía que los jugadores zagueros atacaran desde su zona y no podían atacar en la zona de adelante que se mantiene hasta hoy día empiezan con bolas hacia atrás sobre la línea de ataque y los zagueros empiezan a atacar esto empieza a dar también otra otra espectacularidad hacia el juego y empieza a hacerlo atractivo ingeniero una pregunta sabemos que en esto o tenemos entendido que en esto tuvo un papel muy importante un mexicano en esta parte de la modificación a la regla y el cómo poder hacer esto para poder televisarlo nos puede comentar algo al respecto si realmente quien su primer presidente de la federación internacional fue un francés Paul Libor que desde 1947 hasta 1984 fue el presidente y fundador de la federación internacional desde 1984 Rubén Acosta es electo como presidente de la federación internacional y deja su cargo hasta el 2008 él busca un mayor una mayor espectacularidad y él es el que le da estos cambios al voleibol además de que empieza a hacer convenios con compañías de televisión para poderlo estar transmitiendo por televisión con compañías de deportes para que estén patrocinando el juego él crea la liga mundial en la que los equipos viajan juegan entrenan viajan llegan a la otra sede entrenan juegan dos juegos con equipos de alto nivel y esto hace que el nivel de los jugadores se vaya a las nubes y que estén dando unos espectáculos realmente muy buenos y bueno pues en ese en ese sentido me gustaría mucho escuchar la opinión de alguien como el profesor Sergio Hernández Herrera si me lo permite ingeniero para saber su punto de vista sobre el papel que tuvo un personaje como don Rubén Acosta dentro del voleibol mundial en esto que usted ya nos señalaba de la evolución de las reglas de cómo se vuelve más dinámico este deporte la parte de la comercialización que nos acaba usted de señalar desde el punto de vista ahora sí que del otro lado de la cancha como entrenador Sergio tú que nos puedes comentar al respecto fíjate que a partir de que llegó Rubén Acosta a la federación le dio un cambio total al voleibol él en su momento se ocupó de de poner el voleibol en un en un en un primer plano sabía que el fútbol el soccer como se le llama y el básquetbol estaban muy por arriba ¿no? del voleibol que fue lo que buscó él junto con su con su equipo de trabajo porque Acosta era una persona visionaria con con mucho sentido del desarrollo del juego y él él sabía que como ya como ya habían dicho las televisoras que que si querían que el el voleibol fuera transmitido tenía que tener un tiempo de inicio y un tiempo de finalización cosa que en el con el formato anterior de juego era muy difícil que se supiera cuando iba a terminar un juego como podía terminar hora y media en un juego como podía terminar hasta tres horas o cuatro horas un partido entonces a las televisoras no les importaba eso porque era un tiempo muy perdido a raíz de eso ellos idearon en este caso Acosta acortar el el juego y hacerlo más rentable y a la vez más atractivo por eso lo que menciona el ingeniero Zaragoza es que establecieron el tiebreak primero para el quinto set pero posteriormente tampoco no resultaba entonces tuvieron que hacerlo durante todo el partido de tal manera que el juego un juego a cinco sets no pasa cuando mucho de dos horas y se hace entre entre 120 minutos a 130 a 140 como mucho entonces ese ya era un tiempo real en el que las televisoras se podían interesar en transmitir porque también podían intervenir las compañías patrocinadoras del evento sin embargo con tanto tiempo como en el formato anterior pues no se permitía eso fue un triunfo para él de marketing porque le dio el voleibol otro giro y aparte como también menciona el ingeniero introduce la liga mundial entonces esa liga mundial llevada a cabo en varios países que son muy voleiboleros y con un con un poderío económico y con una con compañías televisoras también muy fuertes pues llegaron a un acuerdo para que se estableciera la liga mundial y se empezara a jugar con ese formato y ese formato que se dio a esa competencia dio lugar a que el voleibol diera un paso trascendente para su desarrollo y sobre todo su internacionalización y llevarlo a los primeros planos tan es así que no sé si sepan que una transmisión televisiva y un juego de voleibol entre Brasil e Italia tuvo 70 mil espectadores en Maracaná cosa que es de otro mundo para un juego de voleibol en el campeonato mundial en Polonia en el 14 se llegaron a meter hasta 60 mil personas en un partido de voleibol claro fue también en un estadio improvisado de fútbol porque en uno de voleibol no cabría esa gente entonces eso todo eso ha sido gracias al desarrollo y a la visión de Rubén Acosta y con respecto a las reglas pues también tuvieron que transformar las reglas porque a partir de la década de los 90 que vienen los cambios sustanciales de reglas pues eso también hace que la táctica y las formas de entrenamiento cambien tú estabas antes trabajando el saque recepción para sacar recibir y volver a sacar y en cambio ahora ya no ahora tienes que trabajar especialmente el saque y especialmente la recepción de tal manera que esto sea más más dinámico pero a la vez también que sea más rentable entonces toda esa evolución que ha tenido el voleibol ningún deporte de conjunto ha tenido esa evolución que ha tenido el voleibol en 20 años con los cambios tan sustanciales del reglamento que eso ha modificado la forma de juego y los juegos actuales de voleibol si ustedes los ven es un deporte demasiado espectacular y demasiado atractivo lo que menciona Zaragoza de la introducción del Ibero es porque desde que se inició el voleibol de forma competitiva siempre ha habido un desnivel entre el ataque y la defensa y siempre el ataque está por arriba de la defensa hágase lo que se haga entonces a raíz de buscar ese equilibrio fue como se ideó con el grupo de Acosta también que se introdujera el Ibero y el Ibero pues sí ayudó en los primeros años a darle un cierto equilibrio que todavía no se alcanza pero se ha hecho cada vez más espectacular tan es así que el trabajo con los liberos es un trabajo muy especial no nada más técnico y táctico sino también de acrobacia de agilidad de versatilidad en muchos aspectos que le ha dado un saborcito muy especial al espectador cuando ve partidos de gran nivel y sobre todo cuando un libero hace una defensa exitosa a un remate tan potente eso creo que hasta tú lo has vivido ¿no Rodrigo? cuando has presenciado los partidos entonces para nosotros eso ha sido sustancial y Acosta Acosta por si no saben él es un licenciado en Derecho egresado de la UNAM de la Facultad precisamente de Derecho y no es licenciado sino es doctor es este doctor en Derecho y el doctor Rubén Acosta y además este doctor en negocios y en administración Oye Sergio en este sentido y ahorita que lo señalas y lo puntualizas de manera muy concreta y atinada en 20 años la evolución de este deporte fue ciclónica fue magistral fue hacia arriba y pues en ese sentido es de los deportes tú ya decías que más ha evolucionado en tan poco o en tan corto tiempo ¿no? Fíjate que en esta serie que emprendimos aquí en la dirección del general del deporte universitario esta es la tercera semana con esta serie de Aprende un Deporte iniciamos con el llamado Rey de los Deportes del Béisbol la semana anterior con el fútbol y sabemos que esos dos deportes tienen esa parte de táctica y estrategia ¿no? ¿qué nos puedes decir al respecto brevemente en cuanto al vólibol? ¿es un deporte que también encierra esa magia de la táctica de la estrategia de que el entrenador vea alguna situación y por ahí un punto flaco en el rival y pueda atacarlo para obtener puntos? ¿hay táctica y estrategia en el vólibol? Sí, totalmente mira el trabajo táctico empieza desde lo que te mencioné ¿no? en los inicios del vólibol se ponía el saque en juego nada más era que pasara de un campo a otro y iniciar la acción pero ahora no ahora el saque es fundamental para el desarrollo del juego tú puedes sacar tan fuerte o sacar tan dirigido que puedes anular a ciertos jugadores con el saque de igual manera con la recepción tú tienes la oportunidad de que si haces una buena recepción tienes opción de hasta cuatro oportunidades de ataque esto me refiero a que tienes tres delanteros pero si ustedes han visto que hay ocasiones en que ya se integran hasta uno o dos jugadores zagueros entonces ese aspecto táctico es fundamental para el ataque y sobre todo el trabajo también de la defensa es un trabajo táctico que te permite como en muchos deportes lo que actualmente decimos la lectura del juego entonces esa lectura del juego es fundamental no nada más para los jugadores cuando están a la defensiva o a la ofensiva sino también el buen leer de un entrenador para saber en qué momento cambiar su forma de juego todo esto lógico lo obtenemos en los entrenamientos pero para que se obtengan ese tipo de entrenamientos es obvio que debemos de tener jugadores de muy buen nivel y que tengan ya el conocimiento técnico de cada elemento para poder llevar a cabo esto no es fácil no es fácil porque como le llaman a algunos la pelota saltarina viaja muy rápido y hay que estar muy preparado porque si ustedes saben actualmente el voleibol ha evolucionado tanto que ustedes han visto los saques hay saques que se hacen con potencia con salto que llegan a alcanzar hasta 160 170 kilómetros por hora entonces imagínense en la recepción miren más o menos para que tengan una idea una persona una persona sedentaria normal cuando le miden la velocidad de reacción está entre .33 y .35 segundos una velocidad de reacción ese balón imagínate lo que viaja en 18 metros ahora no llega a 18 metros ese balón cuando cae en la cancha cae entre 12 y 15 metros entonces una persona con una reacción así no alcanza el balón se ha medido y con esa velocidad te llega a caer entre .27 y .30 fracción de segundos a esa velocidad a Luis y a mí ya nos hubieran dado un balonazo sí no nada más a ti a cualquiera a mí me ha pasado en entrenamiento pero que entonces qué se hace en el entrenamiento que hay una situación de juego y de entrenamiento que le llamamos la anticipación el jugador debe de anticiparse a la recepción y al ataque o sea con esas velocidades entonces una persona entrenada ya se ha comprobado científicamente un voleibolista bien entrenado alcanza su punto máximo en punto 40 que sigue en desventaja lo que le va a dar lo que le va a dar a ese jugador una buena oportunidad de recibir es la buena ubicación el saber leer y el estar bien colocado para dar esa respuesta lo que se llama la anticipación pero hay ocasiones en que no alcanza la pelota es tan rápida que no te alcanza ahora estas mediciones de velocidad que se han hecho las han hecho gracias a las pistolas tan comunes que se usan en el béisbol pero imagínate un balonazo a 160 kilómetros por hora lo que te da entonces todo esto todo esto que te digo es entrenable y todo esto se puede dar y hay jugadores excepcionales jugadoras excepcionales que la reciben y parece como que que si no trajeran esa velocidad porque ponen el balón donde quieren como decimos lo ponen en el copete al jugador se lo ponen en los dedos al acomodador sí claro claro que es también importante que sepamos que para llegar a ese nivel que le llamamos la maestría deportiva se requieren por lo menos entre 8 y 10 años de haber practicado este deporte o sea si nosotros lo empezamos a los 12 12-13 que es la edad adecuada para iniciar pues imagínate cuando este chico que tiene 10 años cuando tenga 20 cómo va a estar ¿no? ahora ahorita que estoy con 10 años puedo empezar en 10 años ¿me ves? sí yo creo que sí sí claro trabajando entonces miren es bien importante que tomamos eso en cuenta porque en el trabajo de niños para los niños sí es fundamental que nosotros como entrenadores y que los papás recordemos que hay una hay una parte en la vida de todo ser humano que se llama de fases sensibles ¿sí? y ese trabajo de fases sensibles es importante para que nosotros tengamos atletas a futuro de alto rendimiento si esa fase sensible nosotros la trabajamos que lo que es la coordinación y la velocidad la velocidad fina esa etapa se pierde a los 12 años a los 13 ya no hay chance entonces luego muchas veces vemos que hay que hay jugadores o jugadoras de cualquier deporte que los vemos que son unos troncos pero son unos troncos precisamente porque no tuvieron ese desarrollo lo que otros países sí lo dan exactamente entonces esa coordinación y velocidad fina después de los 13 años ya no ya no ya no se puede recuperar es como es como que dice o sea no puedes sí es como es como decimos se fue se fue el tren y aunque pase otra vez ya no porque esta parte ya se nos fue ya se nos fue el tren exacto gracias se nos va el tren como se nos va el tiempo como se nos va el tiempo señores me gustaría me gustaría Sergio si nos lo permites la intervención de nuestro amigo el profesor Víctor Montesfal para hablar precisamente de esta variante de este deporte del voleibol de sala el voleibol de playa profesor Víctor como nace el voleibol de playa sus orígenes y como llega a nuestro país también este deporte bueno de hecho como mencionaron hace rato el ingeniero Juan Manuel Zaragoza en 1895 que empezó el voleibol pues de ahí también se da que en 1920 y 27 se juega en Hawái 6 contra 6 y Santa Mónica California en el 30 se juega por primera vez en Francia 4 contra 4 y 3 contra 3 ha tenido un desarrollo adecuado el voleibol de playa también ahorita hablaremos acerca de las reglas pero por ejemplo en 1960 también se permite el remate y el bloqueo en el 76 ahí está el primer campeonato mundial del mundo en California en el 82 se populariza en las playas del río de Janeiro y Copacabana en el 87 se reconoce el torneo de Ipanema por la FIP como campeonato mundial varonil en el 89 o 90 se crea la primera serie mundial hay una fecha muy importante también para nosotros que sería 1992 que se da como deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona y se crea la primera serie mundial femenil para 1993 el COI reconoce al voleibol de playa como deporte olímpico y del 94 al 95 la FIP organiza 6 torneos femeniles y varoniles como series de campeonatos mundiales así como mencionó hace rato Sergio con la llegada de Rubén Acosta del doctor Rubén Acosta también se da un impulso muy grande al voleibol de playa en este sentido se crea también el tour mundial tanto femenil como varonil que se viene haciendo desde esas fechas hasta a la actualidad y que bueno en algún momento pues se reparte demasiado dinero en dólares va por todo el mundo hay diferentes paradas en distintos países y pues bueno se ha dado un auge muy bueno a este deporte en los Juegos Olímpicos de Sydney se cambió la dimensión de la cancha porque antes era de 9 por 18 igual que el voleibol la altura de la red siempre ha sido 2.24 para mujeres y 2.43 para hombres pero a partir de los Juegos Olímpicos de Sydney se cambia a 8 por 16 un metro menos y el formato internacional también de juego era un seda a 12 puntos a 15 puntos perdón y en la fase nacional era un seda 12 con cambio en el servicio como también mencionó hace rato el ingeniero Juan Manuel Zaragoza y Sergio entonces a partir de ahí también se cambian las reglas y se juega ahora a 2 de 3 a 21 puntos con el tiebreak en este caso pues también se vuelve atractivo porque ya no solamente los dos primeros sets se juegan de este formato sino también el tercero otra de las modificaciones que también tenemos es que se tiene un tiempo técnico la suma de 21 puntos con cambio de lado o de campo cada 7 y en el tercer set a 15 puntos se cambia cada 5 todo esto también le da una una dimensión diferente al voleibol de playa y pues bueno se empieza a desarrollar mucho el voleibol de playa en México fue cuando empezó en 1987 con el primer campeonato nacional celebrado en Acapulco Guerrero y se jugó en cuartetas mixtas es ahí donde también pues empieza esta evolución en nuestro deporte y pues bueno dentro de los torneos que también organizaba la Federación Mexicana pues ya vienen las Olimpiadas Nacionales que serían del 99 en adelante ahí es donde se empezó con dos categorías una juvenil menor y una mayor donde la juvenil menor se jugaba a tres personas en la cancha con uno en banca rotativa en la juvenil mayor dos en la cancha y uno afuera en banca rotativa aquí tenemos un esquema de cómo sería la cancha no tiene obviamente la zona de los tres metros es un área de arena y de 30 a 40 centímetros de profundidad regularmente o casi siempre se juega a nivel del mar pero esta no es condición hay canchas como la que tenemos aquí en Ciudad Universitaria que bueno no es artificial pero se juega aquí en en la ciudad ¿no? a dos mil doscientos veinte metros sobre el nivel del mar exactamente que también esa es otra de las condiciones que tiene el voleibol de playa que cuando se juega a nivel del mar pues en este caso siempre el aire o el viento juega un papel importante y la pelota cae más rápido entonces también vuela diferente y hay que acostumbrarse a esa parte y la física oye Víctor ahorita en el principio de tu posición mencionabas y pues ya van a ser cien años y hablabas de los años veintes del siglo pasado este que se jugaba con tres o cuatro personas ¿en qué momento ya se juega en parejas? dos por equipo a partir del noventa y tantos noventa y siete noventa y ocho el formato internacional de composición de equipos se juega dos contra dos y el entrenador no está presente ¿y cuando fue después de exhibición en los Juegos Olímpicos de Barcelona ¿no eran dos contra dos? sí era dos contra dos sí era dos contra dos y bueno aquí vemos en el gráfico cómo sería ya las dimensiones de la cancha y el juego dos contra dos pero como te mencionaba también el cambio creo que también benefició mucho el cambio de las reglas porque se vuelve más atractivo también y además de eso en los Juegos Olímpicos del noventa y dos se dieron cuenta que que tenían mucha mucha asistencia y pues bueno de ahí en adelante pues también se ha venido promocionando mucho este deporte ¿no? sin duda pues también el auge y desarrollo de esta disciplina fue de la mano también como lo señalabas con la modificación de las reglas y me parece sin ser experto ni mucho menos que esa particularidad del juego de dos contra dos sin duda aparte de las condiciones climáticas que ya tú señalabas y pensemos que lo juegan en playa con el calor y todo esto pues se necesita de una condición física bastante buena para llevar a cabo este deporte de manera tan profesional y espectacular como lo vemos ¿no? Sí, de hecho se necesita estar muy bien aclimatado sobre todo cuando se juega a nivel del mar porque como sabemos el sol y también las condiciones de humedad juegan un papel importante y por esa misma razón los uniformes en mujeres es top y calzón tipo bikini y en hombres es playera sin mangas y short precisamente por todas estas condiciones climáticas que mencionamos Algo que con lo que tú quieras cerrar tu participación Víctor antes de que el tiempo nos empiece a comer y algún mensaje final que tú quieras compartirnos Pues solamente esperar que todos estemos bien en casa nos estemos cuidando a más no poder y también estar preparados porque seguramente y ojalá se pueda dar con las condiciones de la pandemia que podamos regresar a las actividades normales y de alguna manera pues ya seguir entrenando porque bueno yo creo que todos necesitamos este incentivo ¿no? Sin duda alguna profesor Víctor Montesfal agradecemos mucho tu intervención tu participación y bueno pues efectivamente a la espera de que próximamente muy pronto ojalá se puedan retomar las actividades deportivas no solo dentro de la universidad sino en todo el orden todo el mundo pero mientras tanto pues como bien señalas a cuidarnos y a mantenernos resguardados en sana distancia en la medida de lo posible ingeniero Juan Manuel Zaragoza algún mensaje final de su parte por favor un minuto por favor un segundo perdón 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 su micrófono les decía yo que el voleibol es un deporte que cuando lo practicas una vez lo practicas toda la vida porque se convierte en parte de nosotros mismos entonces casi todo mundo los que estamos en el juego hemos estado toda la vida le agradecemos mucho su colaboración y su participación muy enriquecedora con los datos históricos del inicio de este deporte ingeniero muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche cuídese mucho enhorabuena muchas gracias gracias y también quisiera el comentario la opinión de su entrenador en jefe también de de voleibol de sala profesor Sergio Hernández Herrera querido amigo y compañero de ya tantos años algún mensaje final y agradeciendo de entremano por supuesto tu participación Sergio estamos deseosos de regresar pero para regresar por favor hay que cuidarnos todos y no nada más cuidarnos a nosotros sino cuidar a los demás por favor hay que usar cubrebocas cuídense mucho en casa para que este este periodo ya cada vez sea más corto y para un mensaje para nuestros nuevos y nuevas alumnas que han ingresado a la UNAM por favor tratar de investigar cómo cómo irse integrando para que en un en un en un tiempo próximo estemos conociéndonos y estemos otra vez practicando nuestro nuestro bello deporte y representando a nuestra institución en el caso muchas gracias en el caso gracias Sergio en el caso del voleibol de sala Luis para cuando esto se recupere cierta normalidad en las instalaciones del frontón cerrado de Ciudad Universitaria donde se pueden acercar los alumnos y las alumnas que deseen formar parte de los representativos de Ciudad Universitaria ahorita Luis Bolaño nos dirá que es lo que se tiene que hacer en las FES en el caso de las FES y en el caso del voleibol de playa en la alberca olímpica de Ciudad Universitaria en las instalaciones de la alberca está en las dos canchas de voleibol de playa para que puedan localizar y acercarse al profesor Víctor Montes y si les interesa la práctica de este deporte en las FES ¿qué aplica? en las FES lo ideal es contactar a sus coordinadores locales entran a las páginas todas sus páginas de facultad tienen el área de deporte deporte universitario ahí pueden entrar y localizar a los entrenadores o a sus coordinadores deportivos aquí en comentarios les vamos a dejar la manera de contactarnos y para que estén en contacto y finalmente también hacer hincapié tanto me imagino Víctor como Sergio a pesar de la pandemia han mantenido de alguna manera los entrenamientos a distancia con sus respectivas selecciones ¿no? Sí, así es Estamos trabajando virtualmente con las chicas y con los chicos durante la semana y estamos en contacto con ellos e inclusive también ellas y ellos tienen la asesoría psicológica que tanto requerimos todos en este momento ¿no? La activación es fundamental para para mantenernos en forma y esperar el próximo regreso Yo les quiero agradecer a todos ustedes por empezar el favor de su atención quienes nos siguen a través de la plataforma de Facebook de Deporte Unab y pues hacerles la atenta invitación para que el día de mañana en esta nueva barra de programación de la Dirección General del Deporte Universitario en punto de las 10 de la mañana los martes nos acompañan con historia y anécdotas del deporte en la UNAM mañana precisamente con voleibol y ya nos estarán platicando nuestros entrenadores y otros invitados sobre la historia de este deporte concretamente dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México Luis Bolaños muchas gracias Rodrigo feliz cumpleaños muchas gracias muchas gracias un abrazo mi querido mi querido Charolita muchas gracias profesor muy bien muchas gracias profesor les agradezco el favor de su atención y ya lo decíamos la invitación para que dentro de 8 días el próximo lunes en punto de las 7 de la noche nos acompañen en otro capítulo de esta serie Aprende un Deporte y mañana como ya decíamos en punto de las 10 de la mañana historia y anécdotas del deporte en la UNAM les agradezco su atención pásela bien cuídense mucho buenas noches oh